qué tal amigos yo soy ricardo domínguez y estamos en estilo gracia en este programa vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y hoy justamente vamos a hablar un poco acerca del estilo mire la buena presencia de cada quien depende básicamente de su actitud y la actitud depende de una buena autoestima de una buena educación de unos buenos modales de una serie de cosas como el saber cómo comportarse en la mesa y el saber cómo presentarse en cada ocasión por distinta que ésta sea pero la ropa es el garante es la garantía es el aval de nuestra buena presencia aunque el aspecto físico de uno es francamente genético eso es algo que no tiene remedio ya sé que a todos nos gustaría haber tenido un físico portentoso como el de james bond o nos gustaría haber sido más altos o tener una nariz importante pero no es así y no vale la pena perder la vida y el tiempo y la energía lamentándonos por ello en todo caso tratemos de permanecer delgados y siempre sanos la buena salud es como la felicidad siempre se nota procure siempre tener una buena salud y hacer ejercicio y cultivar sobre todo su mente y su buena educación y ahora si le parece bien pasemos a la ropa que es nuestro garante lo primero que tenemos que usar los hombres es un saco porque un saco es la prenda fundamental de nuestra presencia el saco tiene el deber y la obligación de hacernos ver más delgados de ninguna manera podemos usar un saco que nos quede grande o que nos haga ver gordos el saco tiene esta función hacernos ver más delgados lo mejor es mandarlo a hacer a la medida con un buen sastre pero si usted ya adquirió un saco que ya está confeccionado inmediatamente váyase con su sastre le tiene que ajustar el ancho y el largo de las mangas para que su camisa siempre salga entre uno y uno y medio centímetros de la orilla de su saco segundo fíjese que las solapas sean angostas no busque solapas anchas mejor que sea un saco de dos botones aunque uno de tres no es para desecharse también hay de cuatro botones también los hay cruzados pero no tiene pierde un saco de dos botones cómprelos en azul o en negro y en tejidos que no sean ostentosos y fíjese en los accesorios el zapato es el número uno es la base del armario igual el cinturón y la corbata pero el reloj juega un papel muy importante tenga siempre dos relojes uno formal y uno deportivo y no se olvide de la fragancia porque la fragancia es lo primero que la gente reconoce en usted y lo último que deja usted como un tonta cuando se retira y recuerde lo que dijo giorgio armani el hombre con estilo es aquel que no hizo un esfuerzo para tener el estilo amigos eso es todo por hoy muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima